Tartán, esta no es pista de Tartán, de hecho creo que el Tartán ya no se usa como pista para... No, no se usa, pero aquí fue la primera pista sintética. Y por años se le llamó a esto la pista de Tartán, incluso se quedó como un nombre casi popular para todo el mundo. Y se hablaba también de una de Regu. Está abierta la pista, Barbados con Lecott por el carril número 1, carril número 2 para República Sudáfrica, Japón con Toyoda y récord de la temporada y del año por el carril número 3, Langat de Kenia por el carril número 4, 5 para Fuji de Japón, Estados Unidos con Grims, Toatí de Túnez, por el 7 y James por el 8, carril número 6, mucha atención allí para Grims de Estados Unidos. Viene Norman, Estados Unidos, el de rojo lo van a observar ustedes allí por el carril número 6, aquí es que está reventando en la pantalla, sacando la luz buena, pasa bien la siguiente, vaya a enfrentar las dos últimas, vaya a pasar bien sin problema, Estados Unidos con Norman Green, viene a pasar la última, vaya, ahí está y viene por el remate, 44, 45 ahora, viene Grims, Grims, Estados Unidos, 49, 12, y por el carril número 5, Fuji, por el carril número 5, señoras y señores, y hay nuevo récord, hay nuevo récord, hay nuevo récord del año, atención por confirmar, por hacerse oficial, pero extraoficialmente hay nuevo récord del año, J, profe. Sí, señor, qué ritmo y qué forma de rematar y está confirmado, Lucho, nuevo récord, nuevo récord para Norman Green, de Estados Unidos, 49.